La Autoridad Nacional del Ambiente Anán, conjuntamente con el Programa Nacional Conjunto ONU-RED, se encuentran en la fase preparatoria y realizan acciones para la elaboración participativa de un borrador de la estrategia Red Panamá, que escogerán los lineamientos que guiarán al país hacia la reducción de emisiones y el manejo sostenible de los bosques. El objetivo en sí es ver cómo conocer el bosque a profundidad, conocer qué hay en el bosque. El bosque solamente no es árboles, hay biodiversidad, hay plantas medicinales. Como dicen los indígenas, nuestros bosques para nosotros son el supermercado y la farmacia. O sea, ese tipo de cosas se está viendo, pero más que en sí es tratar de hacer un programa nacional donde combatamos, entre todos, hagamos combate al cambio climático. ¿Qué buscamos aquí? Definir una estrategia nacional, es decir, qué vamos a hacer, estrategia nacional es decir, qué vamos a hacer para combatir el cambio climático a nivel nacional. Lógicamente, con aportes a nivel global, pero primero tenemos que empezar por casa. Entonces, entre todos, vamos a participar ONGs, instituciones públicas, campesinos, el afrodescendiente, es decir, toda la población a nivel nacional. La oficial del proyecto, por parte de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Giselle Didier, señaló que es importante escuchar a la ciudadanía sobre la problemática que aquejan los bosques en su provincia. Hoy presentamos los resultados de comunidades campesinas y afrodescendientes y también presentamos el diagnóstico institucional. El siguiente paso es que los pueblos indígenas completen su diagnóstico y su proceso para, con todos esos insumos, darle información a la NAM que le permita construir una estrategia de gestión forestal orientada a la reducción de emisiones derivadas de la degradación y la pérdida de bosque en Panamá. Es muy importante darles la oportunidad de participar en eventos como el día de hoy para que su voz sea escuchada y para que dejen de ser invisibilizados. Hay cierta tendencia o mucha gente dice que los afrodescendientes son los invisibles. Bueno, invisibles en este país hay muchos. Los indígenas también, los afrodescendientes, las comunidades campesinas. Lo que hacemos con este tipo de eventos es justamente darles la oportunidad de que vengan y se expresen y digan qué es lo que les está preocupando de su diario vivir. Por su parte, la vocera de los afrodescendientes, Edelmira Sánchez, manifestó que el objetivo de esto es presentar una solución para que disminuya la deforestación en el país. Y allá, imagínate, con esto que se está dando, ¿no? Y esto no somos nosotros. ¿Por qué no se para? Cuando se está extrayendo para exportar, y eso cuesta una millonada. Nosotros no tenemos derecho a tener un piso con tabla, con madera de cocobalo, ¿no? Ni con madera de nífero. Pero los grandes millonarios a nivel mundial, sus pisos son precisamente con las maderas finas extraídas de Daría. ¿En quiénes se llenan? ¿Cuál es la institución culpable de esto? Entonces, sí apelamos a una veda programada, porque también sabemos que hay instituciones que se dedican a esto de la reforestación. ¿Por qué? Si ellos invirtieron en eso, pero que se nos revierta con una reforestación por cada árbol. Y esa ley está, las leyes están allí, pero no se cumplen. Entonces, de allí que nosotros le solicitamos a estas instituciones inmersas en esto, llámese ANAN, llámese IDIAB, llámese ANATI, todo esto, que por favor hablen en una sola voz, pero que se diga las cosas verdaderamente como son. No que se nos haga ver a nosotros allá una cosa cuando realmente acá se negocie a otra. RED es una iniciativa para reducir las emisiones de dióxido de carbonos causada por la deforestación y la degradación forestal en el país en desarrollo, promover la conservación y el manejo sostenible de los bosques y aumentar las reservas de carbono. Con cámara de Roberto Moreno para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez. ¡Gracias!